Hola amigos, por fin ha llegado el día del sorteo de esta figura de Max Steel para no decir esta increíble figura a la cual vamos a acercar quién será el ganador, ahorita lo vamos a verificar de hecho esta figura cuando se extiende tiene 58 centímetros de longitud y trae un DVD, el DVD es de la película El lado oscuro del enemigo sea quien sea el ganador agradeceré que recomiende mi canal y bueno pues este concurso por así decirlo lo he hecho en agradecimiento a todos aquellos que me siguen y pues ya estamos cerca de los 6 mil, me he estado esperando hasta que dieran los 6 mil suscriptores pero todavía no son los 6 mil, ya estamos muy cerquita esta es la figura por la parte de atrás ahí tiene atrás el DVD, está sellada nosotros reseñamos una figura como estas y ahí salían las dos de hecho eran dos pares de la parte de otra figura que todavía no la hemos reseñado pero esta es la que está cerrada bueno pues vamos a proceder al primer papelito que saquemos lo vamos a revolver bien para que vean que todo está en orden lo vamos a revolver bien no lo vamos a hacer de emoción de que este no, este tampoco no, el primero que tenga la suerte el primer papelito que saquemos ese va a ser el que se va a llevar esta figura solo que el que yo mencione, el que saquemos que sea ganador por favor en este video escríbame pues si tiene facebook o whatsapp este para que yo me pueda comunicar con esta persona no sé si sea niño o joven o no sé no, 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 no sé quién vaya a ser pero sea quien sea por favor este pues déjeme sus datos si no, cómo lo voy a hacer no sé cuántos días yo creo que tiene unos cuatro días por mucho para reportarse si no, ay pues voy a tener que no voy a tirar los papelitos voy a tener que volverlo a hacer pero ojalá se reporte luego, luego y bueno vamos a sacar el primer papelito al azar vamos a volver a revolver todo, 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 todo aquí vean cómo vamos a revolver todo yo pensé que iba a haber más comentarios pese a que el video tiene como 2200 visitas no todos, yo creo que no vieron el final de ese video por eso es que no se dieron cuenta que era un sorteo pero bueno, vamos a sacar el primer papelito así rápido es el que se nos quedó a la mano lo vamos a desenrollar y el ganador es el ganador es aquí que lo enfoquen Cindy Rose a ver, quiero que ustedes lo vean bien no sé bien en la cámara ahí está Cindy Rose no sé si es niño o niña porque lo usan nombres de niña o de su cuenta de su mamá no lo sé pero el ganador es Cindy Rose por favor Cindy Rose sea niño o niña, joven o quien seas comunícate este es el ganador y estos papelitos los vamos a dejar aquí porque si no te comunica esta persona pues el que sigue ojalá este ojalá si seas tú el ganado porque fue tu suerte y bueno Max Steel el señor Myers premia en tu suerte y espérense porque el próximo video será Mortum posiblemente bueno Mortum Murciélago y también tenemos Extroger Sanguijuela el sorteo Max Steel y el señor Myers de verdad agradecen que estés en este tu canal tal vez más adelante hagamos otro sorteo con otras figuras ya tal vez no sea una tal vez sean dos dependiendo bueno pues nos vemos en la siguiente entrega suscríbete no te pierdas todos mis videos y estamos en contacto gracias por participar a cada uno de ustedes les agradezco por ser unos suscriptores a todo dar y sus comentarios muchas gracias nos vemos pronto